Lino de Clirio ya está en posición Fercho, que se enfrenta a Luchito Fahín. Muy bien. Ahí lo tenemos a Fercho para que pueda recuperar también sus puntos. Siga, siga Fercho. 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 Ok, más hacker. Usted no, ¿quién es? Ah, un hacker. Lucho y Mario González. Cuidado con Mario González. Miren que les estoy diciendo, este chico está acumulando puntos, calladito, trabajando bien, así que... Está quemando calorías para que se le vea pegado el pellejo, eso es lo que dicen. Está que corre de un lado para el otro. El chico chucula, le dicen. Es que no, es que quiere que se lo vea marcado, quiere que se lo vea marcado. Por eso está que corre para quemar las últimas calorías. Ahí estamos. Muy bien, le diga, ahí está. Para las instrucciones. Me gusta verla así a Lady. Sí. Haciéndolo muy, muy bien. ¿Qué pasa? Uy, no, este chico se queda a bailar. Oye, a que se saque la media. Estaba con la media. Tiene que bailar, dice a la Sela. Es verdad. Es una regla de este juego. Tiene que bailar. Es verdad, a ver. Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Bueno, bueno. El chico me recuerda a alguien. Míralo. No, 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 no. Míralo, está turqueando, está turqueando. Sí. Como que tiene un cientos parecido. No, párenme, párenme la música, párenme la música No, mijo, espera, para, para, para No, 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 chicos, yo no puedo, no puedo, no puedo No, 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 mijo ¿Tú estás bailando o estás manejando camión? Deja que mete el cambio él Sí, es el único chico que he visto que sufre cuando baila Me encanta porque Andrina se ríe A ver, a ver, mueva, se mueva Pómele otro género, otro género, algo más suave Pómele otro, por ejemplo, póngale la de Dale Duro Quiero ver, quiero ver A ver, mira, esa dice que le sale mejor Uy, no, ja, ja No, no, chicos, chicos, chicos Creo que tienen agua en el oído Es que saca la lengua a Mario, es así Es para ver, es que él es como, 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 como los repiles Tiene que sentir, tiene que sentir la música, no le escucha las dientes A ver, vamos, a ver, ya, ya Dale eso, suave Mira, eso, suave, eso Eso, ahora duro, duro, vamos Se cae, se cae Lucho, se cae Ya, chicos, chicos, suficiente, no pasen más vergüenza Muchas gracias Ahora sí, estamos listos Para enfrentarnos a la cuenta de... Uno, dos, tres Mario, agarra la línea Ahí está Lucho Lucho Pahín versus Mario González Mario Es el primo de Robocop Mario Pop Mario Pop Punto para Mario Punto para Mario Velo, 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 velo No saben si festeja o se acalambró No entiendo lo que hacen No entiendo la diferencia No entiendo la diferencia Diven que se los vuelvo a decir Este chico va a hacer sufrir a uno que otro Es que sí, tiene muchos puntos personales Sí Y ahora Y ahora sí, miren Parve, parve, parve Te estén a un momento Ay, ¿qué es eso? Kevin Kevin se va a estrenar bailando aquí Vamos, Kevin Póngale algo No nos defraude, no defraude Lújate, lújate Bueno, está bien Cada uno se luce como quiere No, sí, lo importante es que tengan su baile Tengan amor propio Tengan tantas cosas Me gusta Yo, mono, a ver, va Pero A ver ¿Qué está haciendo el baile? Oye ¿Qué está haciendo el baile? ¿Qué está haciendo el baile? No se preocupe Sí Menos, menos, menos Menos baile, más juego, ya Quiste el arroz de la comida Bueno, ahora sí vamos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Ahí está Kevin versus John Mono Vamos a ver cuál de estos chicos se llevan Los puntos personales Muy bien Kevin continúa avanzando El mono se quedó, se quedó, se quedó Cuidado con tocar el agua Tiene que moverse Tiene que moverse Mono, baja ese mono El mono tocó Mono Ya tocó, mono Mono, ya tocó, ya tocó Mono, mono Kevin tiene que llegar Ahí está Kevin llegando a la campana Y acaba de revertirle los puntos a John Mono Muy bien El equipo Celebra Ay, mira, Mario lo espera también Allá la llegada, me encanta Oye, un mono Tenía 20 segundos ahí para ganar Y ahora es el turno de la chica Y ahora es el turno de la chica Mira, mira Qué duro Qué duro Qué le gusta Eso, mira, mira Y se mira, se mira la pantalla Mira, cómo se mira Se mira, se mira Y ahora, ahora viene Luli Luli Luli, salte, salte Ah, bueno ¿Dónde está la cámara? No importa La cámara la busca usted La cámara la busca Lucho, le dice Está bailando hermosa, mi amor Sos Sos una potra, le dice Sos una potra Sos bella Bien, bien, ya Hasta ahí Hasta ahí Se prepara para arrancar A la cuenta, ven Uno Dos Se es Combate Ahí está Fabiana versus Luli En este momento tratando de hacerla caer A Luli Fabiana se mueve con muchísima fuerza Y continúa avanzando Vamos Uy, uy Luli tiene que avanzar Avance Ay, ay, ay ¿Qué pasa por aquí? Fabiana también se lo está haciendo difícil Tienen que avanzar estas chicas Y parecía que Luli estaba perdiendo el equilibrio Y ya creo que tocó Luli está haciendo Pero mira, malabares ahí No ha tocado Todavía no ha tocado Nosotros estamos viendo aquí No ha tocado este lado todavía Bueno, las chicas están a punto de encontrar Uy, ya tocó, ya tocó Tiene que avanzar Fabiana Increíble Fabiana Está con la técnica ancestral de la buseta Mira, pasando de un lado para el otro Sin importar las curvas Ahí va Está la gente en la buseta Y está Fabiana Y ya Los hackees Arrasaron con los puntos En esta prueba Muy buen trabajo, chicos Solo de los puntos para el equipo Y ya se va moviendo esa tabla ¿Cómo va la tabla en este momento? Porque los chicos van subiendo Ayer la tuvieron difícil los hackees Ayer no sumaron ningún puntito Solamente la gacela logró hacerlo Y hoy en cambio mira cómo barrieron Vamos a ver la tabla general Ahí tenemos la puntuación Con Lucho Faín en la cabecera con 7 puntos Nico con 6 puntos John 5 Mono 4 puntos Mario González 3 Mario Vélez 2 puntos Percho 2 puntos Carlos 2 Kevin 2 puntos Kelvin 1 puntito Don Clau 1 puntito Y Fernando Tufiño 0 Solo tiene Salomé en este momento Sí, sí, sí Nada más Mucha risa y poco punto La tabla de las mujeres está Vamos a verla Ahí está Celebre porque solo tiene Salomé Teterronquillo Luli Renata Nicole Cristina Y Jody 4 puntos Grace Fabiana 2 puntos Daniela Fiorella Y Andreina Tienen 1 punto Mientras que Yura Y Elina Continúan con 0 puntos Cuando un amigo se va